Conmigo tú vas a ver, dejarás de ser, tomás mi cienso que va aquí. Y aquí está, Lesslie de la Cueva, que es linda, es mi burbuja. La tuve que dejar ahorita, porque pues es medio turbosa. Sí, eres muy linda, linda, muy linda, muy frescita. Muchas gracias, estamos felices de estar aquí. Y felices con la obra, ¿verdad? Estamos tan felices como por la obra. Y tan bonita, qué teatro más padre. Gracias, qué bárbaro. Es que les tocó doble estreno, ¿no? Todo estreno, estreno de teatro y bueno, obviamente de la obra que estamos muy contentos de poder estar aquí en México con Wicked. En realidad es maravilloso y con un teatro hermosísimo que está divino y que a la gente le gusta mucho. Ay, sí, la escenografía, la música, el vestuario, todo está bonito. Todo, y además es exactamente lo mismo que en Nueva York. Tenemos todo idéntico, lo único que cambia es el idioma y que tenemos a una de las protagonistas más jóvenes del mundo. Y yo soy la más alta que tuvieron que hacer una burbuja un poco más grande. Y las funciones también, ¿verdad? Ya, estuvimos haciendo desde los previos uno y uno y esta semana también hicimos, que fue la primer semana que afortunadamente estuvo lleno totalmente todos los días. O sea, cuando hay dos funciones, Ana, da una y una. Hacemos una y una. O a veces nos va a tocar, nos va a contar, Ana, que le quede dos, o a veces yo dos y así. O sea, vamos a estar como alternando. ¿Alternando? 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 Pues es muy pesado, en realidad. Sí. Es pesado, pero es divino. La verdad lo disfrutamos muchísimo. O sea, pero solo ustedes tienen alternante y porque ese día presentaron también quién puede hacer... Sí, yo tengo una chica que se llama Majo, ella es un stand-by, que ya está dando funciones en mentiras y ocasionalmente va a empezar a dar funciones para descansarme también un poco. Majo también alternaba en Mary Poppins. Mary Poppins, exactamente. Muy bien, sí, divina. Pues sí, porque la verdad sí es un trabajo extenuante, ¿no? Arriba del escenario, Ana. Sí, es increíble. La verdad, créeme que cada función la disfrutamos todos al máximo. Es hermosísimo trabajar con gente tan talentosa, con cada uno de mis compañeros. Ha sido hermoso trabajar y que les ha aprendido bastante a todos. Claro, y luego cuando estás fuera de la hora... Te veo verde. Te veo verde. Bueno, trae las uñas verdes. Te veo las uñas más despintadas, pero... Pero es muy chistoso porque a mí se me queda un poco pigmentado el color. A Ana se le cae mucho más rápido. Siempre llega y me dice, sigues verde. Yo de la hora iba funcionando el domingo, tú dices que la de la mañana, o sea, yo soy la que debería estar más verde. ¿Cómo se quitan el verde? ¿Así lavado o...? Nos metemos a bañar, pero... Pero no se caen, no se caen. Pero sí que tienes que dar una buena tallada, ¿eh? Una doble, triple tallada en la cara. En jóvenes no se tallen tanto. Es cara y mano. Y cara y mano. Y cuello nada más. Ajá, porque usamos una malla que va pegada a los brazos verde. Sí. Muy, muy bonita. Oye, luego cuando abrazas a Dina... ¡Me deja toda verde! Me deja toda verde, porque yo digo, no la abracen, la va a manchar, ella que es tan propia y tan pura y tan blanca. Siempre andas de blanco. Pero sí me manchan, me dejan las manos manchadas, la espalda a veces, o los cachetes aquí me dejan una mancha. Pero la ropa no... Así, el personaje, que no le pase nada. Pero no sucede, que es lo mejor. Obviamente, si le hace así... Pues entonces, ¿no? Sí, claro. Pero no, fíjate que hasta eso, por ejemplo, nos dura mucho el maquillaje en toda la obra, o sea, nos tenemos que retocar nomás para el segundo acto y en realidad no es mucho, son las manos y la frente y es todo. Ahora, de lo que ustedes ensayaron a cuando vieron el primer día, ¿cómo se sintió cada una? O sea, ¿fue lo que ustedes pensaban mejor o peor? ¿Cómo se sintieron, por ejemplo, tú, Dan? Bueno, yo en mi caso, fue de verdad una jornada de trabajo muy dura desde que empezamos técnicos en el teatro, fue... Se ríe porque sabe que es así. Fue algo muy difícil, la verdad es que fue muy pesado, pero valió toda la pena. En realidad nuestros directores han sido maravillosos y han sacado lo mejor de nosotros. Y bueno, en mi caso, yo jamás me imagino hacer cosas que estoy haciendo ahorita que en mi vida me imagino que podía ser, ¿no? Y desde el primer previo creo que eran los nervios de no saber cómo me va a salir, no saber cómo va a reaccionar la gente, no sabes esto, no sabes lo otro. Entonces, como que le vas agarrando... El gusto. El gusto, obviamente, y también como sabiendo qué es lo que funciona, cómo puedes hacer tal cosa, cómo haces esto, cómo haces lo otro. Entonces, desde el primer día que entramos a Wicked, creo que las tres hemos hecho un equipo maravilloso. Y bueno, en el caso de Ana y yo que hemos trabajado juntas para este personaje, es muy lindo poder tener esa complicidad entre las tres. Oye, pero a ver, ellas son de comedia musical, tanto Ceci como Ana, si han hecho comedia musical, tú no. ¿Y cómo te sentís? Yo, fíjate que lo único que hice en teatro fue Regina y Anita la huarfanita. Sí. Hace diez años, exactamente. Y Regina, ¿cómo olvidar el Reginero? Anita la huarfanita ya tenía como siete años. Tenía ocho años. Ocho. Y entonces, volver al teatro musical, en realidad, fue increíble. Fue una experiencia muy linda y que siempre voy a recordar. Y además, en Estelar. Claro, es muy lindo. Porque él es la Estelar, digo, él. ¿Faba? Él Faba. Él Faba es la Estelar, ¿no? En realidad son las dos. En realidad son las dos. La historia, en realidad, siempre son las dos brujas las que son como el Estelar dentro de la obra. Pero no solo nosotras, sino creo que en todo el elenco, obviamente, la obra no sería lo mismo. O sea, en realidad, creo que no somos las dos. La obra no es ni una ni otra. Claro. Pero es todo. Es un conjunto perfecto. Pero ustedes que están todo el tiempo en escena y son las que llevan el peso de la historia. No, y pregúntanos. Con los directores no tuvieron piedad con nosotros. No nos dejaban sentar un segundo, no nos dejaban ni tomar agua, pero todo es un proceso porque para llegar a este punto, porque es muy cansado. La obra requiere de toda tu atención, de todo tu corazón y de toda tu concentración. Entonces, si no empiezas a ensayar eso, que no es solo cantar y hablar y las escenas, pues vas a llegar a la obra muy tronada. Entonces, fue casi como un bootcamp para las tres, pero estuvo muy bonito que entre las tres podíamos compartir y nos abrazamos y decíamos, ya por favor, ya por favor. Entonces, era como un grupo de autoayuda muy bonito. De autoayuda. Te lo juro, te lo juro. Pero cuéntanos un poquito de la técnica que me decías, Ana, para no lastimarse la voz, porque es lo que decían, con tantas funciones, ¿cómo le van a hacer para no lastimarse? Sí, lo que estábamos comentando. ¿Cuántas funciones dan en la semana? Son siete. ¿Siete funciones en la semana? Ahorita dimos quince con un día de descanso. Y lo más difícil no es cantarlo, sino la parte hablada. Sí, eso es lo más cansado, porque las dos siempre estamos, las escenas son todas muy intensas. O estás muy contenta, o te estás peleando, o estás, ¿no? Entonces, siempre estamos con la voz aquí, proyectada. El primer día la gente es un poquito bajito por momentos el audio. Sí, faltó, todavía, justamente se acaba de ir la gente de Broadway. Sí, un poquitito bajo. Es que, por último, detalles. Y fíjate que, justamente quería yo tocar ese tema. El lastimarnos al hablar es un rollo. Por ejemplo, nuestro personaje, Elfa, ¿va? Todo el tiempo está así, súper fuerte, y todo el tiempo tiene que estar hablando fuerte. Por ejemplo, yo tenía un problema, que era la proyección al principio. Me decían, es que tienes que hablar más fuerte. Entonces, ahorita todo el tiempo estoy hablando así. Entonces, por ejemplo, cosa que le he aprendido muchísimo a Ceci y a Ana es eso, ¿no? Como saber dónde colocar, dónde no lastimarme. Y todo el tiempo les preguntaba miles de cosas. Porque yo vengo de cantar pop y cantar luego teatro musical como algo totalmente diferente, ¿no? Y mucho menos técnicas que, la verdad, yo ni sabía y les he aprendido mucho. Pero calentamos todos los días. Somos lo peor, ya nos han de alucinar todo mundo calentando. Y también vas aprendiendo función con función a administrar tu energía. No es lo mismo hacer una escena y luego otra y luego aislada, sino hacer toda la función. Al final sientes como si te hubiera pasado un tráiler en sí. Y si son dos funciones. Y si son dos funciones. A nosotros ahorita no nos ha tocado dos funciones. Te cuento de la doble. Pero no me dan las ojeras. Pero como le haces que come. No, deberías de ver lo que come. Bonitas, bonitas. Yo como todo, yo... Pero sí trato de nutrirme mucho. Yo en realidad sí he estado hasta con inyecciones de vitamina B12. Porque es muy complicado estar al 100 siempre. Porque es natural estar cansado. Y es natural que tu cuerpo después de dos meses te diga, oye, déjame no hablar un día. Porque, o sea, los ensayos de 12 horas que tenemos no marcamos ni una sola vez. Las canciones, si las pasamos 10 veces, ellas o yo, siempre es como si estuvieras dando función. Aunque estén arreglando luces o lo que sea. Pero es como entrenar a un perrito. Es entrenar a todos. Entonces vas poquito a poquito. Y vas aprendiendo, como dice Anastasia, administrar tu energía. Es todo, de verdad es un arte aprender a administrarte. Pero creo que ahorita estamos las tres muy contentas. Relajadas. Relajadas. Relajadas.